Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Dios no quiere esclavos ni sufrimiento, ni temor al castigo, ni cumplimiento del deber. Quiere entablar con cada una y cada uno de nosotros la relación personal y única que un padre tiene con sus hijos y sus hijas. Nos quiere libres, felices y creciendo en el amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia, reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta semana vigésimo novena, ya estamos del tiempo ordinario. Y estamos ya casi concluyendo este mes que le hemos dedicado a las misiones y al Santo Rosario. Pedimos al Señor que los frutos de nuestras oraciones lleguen hasta el cielo y sobre todo en la realidad de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra comunidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, poriajubereco, nyandeyah. Oré, poriajubereco, nyandeyah. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco, Jesucristo. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el Espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Dios que nos salva. Bendito sea el Dios que nos salva. Se alza el Señor. Sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de Él. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Bendito sea el Dios que nos salva. El Señor, en su santa morada, es Padre de los huérfanos y Defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Bendito sea el Dios que nos salva. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Bendito sea el Dios que nos salva. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, mujer, está sanada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud. Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no el día sábado. El Señor le respondió, hipócritas. Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de las cadenas del día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión. Pero la multitud se alegraba de las maravillas que Jesús hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Ñan de Yara, Ñan de Mongüera, Ñan de Yara, o Ñan de Peñeco, te imagino. Aquí dice que estaba encorvada. ¿Cuántos de nosotros estamos encorvados, verdad? Por el pecado, por las desilusiones, por las cosas negativas en la vida. Estamos encorvados, ¿verdad? Y eso nos trae, de cierta manera, nos trae tristeza. Nos trae entonces esa falta del arborí que decimos nosotros, ¿verdad? Que tiene que salir, eso sale espontáneamente. Pepe Árborí, ¿cómo sé? Espontáneamente. Porque estamos en la paz de Dios. Vivimos con la conciencia tranquila. Porque somos personas que no hemos metido la mano en la lata, no hemos robado, no hemos entonces hecho el mal a nadie, ¿verdad? Y siempre procuramos, y hasta ahora entonces procuramos, ¿verdad? Hacer el bien. Incluso también, ¿verdad? Si por ahí tuvimos también nuestras faltas, ya les cuaigo la ñan de pecado. Y no es por eso que después tenemos que quedarnos ahí encorvados, simplemente. Sino que ahí está la liberación. El Señor dice que lo toca. El Señor que le llama. Interesante también, le pone una cantidad, ¿verdad? De años que esta mujer está encorvada. Dieciocho, dice. Papi es la dieciocho. Que uno está encorvado, encorvada de esta pobre mujer. Entonces aquí es seis. Seis por tres bien, porque seis por tres, dieciocho. Seis por tres, dieciocho. El número seis significa nuestra limitación. Y el número tres significa justamente la perfección total, ¿verdad? Entonces seis por tres, dieciocho. Quiere decir que esta mujer se encontraba ya a lo máximo de su limitación. A lo máximo de su limitación. El número seis significa la limitación del hombre. El hombre fue creado en el sexto día, número seis. Adán y Eva, en el sexto día. Eso es para decirnos que nosotros somos limitados. El número de la bestia, seis, seis, seis. Seis veces seis. Limitado, limitado, limitado. Limitadísimo, dice. Bueno, y así sucesivamente. Estamos en la número seis de Ayuhua en la Biblia. Pero es para darnos a entender que nosotros somos limitados y necesitamos, en este caso. Primero, escuchar a este Jesús que se encuentra con nosotros, que se pasa ahí frente a nosotros. Opepeña Nere, no, ya lleva. Oje, no, y Gocuña Carajipe. Están en la sinagoga. Y te presentan y te dicen luego, ahí estaba esa mujer que estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. ¿Cuánto tiempo que nosotros estamos con nuestras limitaciones? ¿Cuánto tiempo que nosotros estamos arrastrando nuestros pecados? Y no somos capaces, entonces, de pararnos ante el Señor, de encontrarnos ante el Señor. No podía enderezarse de ninguna manera. La ñandeño, la ñaíno, gina con esos pecados. No podemos enderezarnos. Justamente, como sacerdote les digo, tantas veces me encuentro, ¿verdad? Este, con personas. Yo recuerdo una que venía después de 12 años, ¿verdad? Pero justamente, ¿por qué? Porque había abortado, ¿verdad? Dos veces, no sé cuándo que esto es aquello. Y venía con ese peso y no se podía auto-perdonar ni que tú. Y la auto-perdona. El auto-perdón, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que sí, ¿verdad? Y otros que siguen diciendo por ahí, sí, sos dueño de tu cuerpo, ya puedo, tú veas. Yo como sacerdote te puedo decir, 30 años de sacerdote. Y nunca, incluso después de venir a confesarse, algunos, así mismo, humanamente hablando. Claro que la misericordia de Dios va mucho más allá, ¿verdad? Pero, ¿viste? Algunas veces decimos macanadas, decimos, sos dueño de tu cuerpo, puedes hacer lo que querés, que a tú es yuca, es yuca, sea, es indefenso. Bueno, eso, entre paréntesis y nomás digo, pero estas son las cosas que nos llevan, ¿verdad? Completamente encorvados. O muchos que de otra manera también, de época de la dictadura, ¿verdad? Eso que, los famosos pileteros, cuera, eso que le hacían, pero gritar, llorar y hasta matar, ¿verdad? A esos presos políticos. ¿Qué tal? Yo, ¿qué? Oñemongueta, mí, algunos ya, o más no, más. Entonces, queridos amigos, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el único, el único que nos puede dar esa libertad y nos puede volver a enderezar en nuestra vida, en nuestro camino, mirar hacia adelante, es el Señor. Pero lo lindo también, miren cómo actúa Jesús, porque Jesús le ve. Jesús es el que se da cuenta. Y entonces, Jesús es el que le llama. Jesús, al verla, Jesús, al verla, la llamó. ¿Egolá, no, Jesús? Que sí que querido hermano Peña, de Yara, la ñandere, no, imagina, porque es el Señor el que no quiere que nosotros vivamos en esa condición. Y entonces le dice, mujer, está sanada. Y entonces, me dice, directo, directo, directo. Pero atención, porque después también hay otros, sí, que quieren entrar en el sentido de la ley. Peñuna, otro día, mala, peñula, sao, sao, ni que tú le apombe, ve, que esto es. O sea, la ley, pon la ley. Queridos hermanos, para sanar a nuestros hermanos que necesitan, tenemos que hacer y tener esta actitud de Jesús, ¿verdad? Somos nosotros que tenemos que ayudarnos. Y allí es a cuan año. Hay muchos que están encorvados a causa del pecado. Tengamos esta actitud de Jesús, llamemos, ¿verdad? Ayudémosle, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Démosle esa oportunidad para que salgamos, ¿verdad? Es la única manera también de hacer que el reino de Dios florezca en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que procura actuar siempre con justicia y que el Señor le fortalezca para cumplir correctamente su misión en el mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que tengan el cuidado de no perder la esperanza y la paciencia por los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la concordia y vivan la confianza plena en Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor es todo lo que somos. Que te daremos, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar. Amén. Más. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.